¿Y qué te pareció la obra? No, la obra me pareció fabulosa. Yo hasta se me salieron las lágrimas. Yo lloré con el muchacho al final. Quisiera que esté afuera de tu casa. Esta es mi casa. Da mucho que pensar, y más cuando uno tiene esta edad, que está propenso a todas esas cosas. Te digo que yo estoy acostumbrada a ir al teatro. Yo he visto teatro, pero como yo esta gente... Y yo también. Está encima de la máquina de José. Es una enseñanza para las personas jóvenes, que vean que siempre todos podemos llegar ahí, y que tienen que cuidar a su familia, a los viejitos. Hay que darle mucho amor y cariño. Muy buena, muy instructiva y muy buenos actores. Bonita está. Lindísima, que se repita. Que siguen viniendo obras así. Ahora que tenemos Alzheimer, nos damos cuenta de cómo es la obra, y cómo vamos nosotros. No tengo palabras. Me encantó. Lindísima, me contan uno, dos y tres. Baja y se veía así algo, la sierra crece con el corazón. Mira, muy buena. Y en cada una de las transiciones que tienen las escenas, te da oportunidad de reflexionar sobre el Alzheimer, y pensar cómo sería yo con el Alzheimer. ¡Gracias!